Recargo todos mis cristales Con la luz del amor Recargo todos mis cristales Con la luz del amor Recargo todos mis cristales Con la luz del amor Recargo todos mis cristales Con devoción Este es mi trabajo Y no jalón a nadie Pero hay que pararse en el centro Este es mi trabajo Y no jalón a nadie Pero hay que pararse en el centro En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Mire bien, mire bien Que los cristales Los tiene por dentro Usted también Mire bien, mire bien Que los cristales Los tiene por dentro Usted también En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Es cierto que cuesta trabajo Esta alineación Pero el mundo se viene pa' abajo Y hay que dar dirección Es cierto que cuesta trabajo Esta alineación Pero el mundo se viene pa' abajo Y hay que dar dirección Desde las estrellas nos están mandando Que hay que pararse en el centro Desde las estrellas nos están mandando Que hay que pararse en el centro En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Mire bien, mire bien Que las estrellas Las tiene por dentro Usted también Mire bien, mire bien Que las estrellas Las tiene por dentro Usted también En el corazón 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 Gracias por ver el video.